El reloj No sé No sé No sé El día de hoy no te da en tu camino, porque mi vida se va a dar, que es mi estrella, mi amor, mi estrella, yo siento amor, me sanará. Por el tiempo en tus manos, hasta esta noche, verás, que nunca se vaya bien, porque nunca la amanezca. No más nos queda esta noche para vivir las bravas. No más nos queda esta noche para vivir las bravas. No más nos queda esta noche para vivir las bravas. No más nos queda esta noche para vivir las bravas. No más nos queda esta noche para vivir las bravas. No más nos queda esta noche para vivir las bravas. No más nos queda esta noche para vivir las bravas. No más nos queda esta noche para vivir las bravas. No más nos queda esta noche para vivir las bravas. No más nos queda esta noche para vivir las bravas. No más nos queda esta noche para vivir las bravas. Juntos siempre estamos tú y yo. No más nos queda esta noche para vivir las bravas. No más nos queda esta noche para vivir las bravas. No más nos queda esta noche para vivir las bravas. No más nos queda esta noche para vivir las bravas.